¡Hola, muy buenas gente! ¡Os habla Bicho14! Puede que el top que estamos a punto de comenzar os resulte familiar por todo lo que vimos y vivimos en 2020 y que a día de hoy aún sigue presente a pesar de que ha cambiado bastante la situación. Calles abandonadas, silencio absoluto, todo sin poder salir de casa... Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy con las pelis que vienen ahora, porque toca una dosis de buen cine post-apocalíptico. Cintas que abordan un gris futuro en el que la humanidad está en las últimas y si no, poco le falta, en un contexto donde la Tierra es tan solo un hervidero de desesperanza y soledad. Pero bueno, no os preocupéis que aún nos queda mucho para llegar a eso, espero. Así que sacad papel y boli porque toca disfrutar de películas poco conocidas y olvidadas que abordan este tema de manera excelente y que no os podéis perder. Dejadme un comentario con vuestra favorita o cual añadiríais un buen like si os gusta este tipo de films y suscribíos para no perderos nada. Bienvenidos bichos a 7 películas post-apocalípticas poco conocidas que no os podéis perder. Xavier Jens, cineasta francés conocido sobre todo por la brutal Frontiers, también tiene su visión post-apocalíptica del mundo. The Divide nos va a proponer un thriller claustrofóbico donde un grupo de personas se ven obligadas a refugiarse en un sótano. Tras lo que parece una fuerte explosión nuclear, el caos y el terror se apoderan de Nueva York. El único lugar que parece puede ser la salvación es una pequeña instalación subterránea bajo un edificio de apartamentos. Un pequeño techo donde alejarse del horror que ocurre en el exterior, pero donde los protagonistas van a sufrir otro tipo de miedo y de enfrentamiento, y es la lucha contra ellos mismos. Cinta que comienza como una potente obra de ciencia ficción y que va tornando poco a poco a un gris drama angustioso de suspense donde se nos van a mostrar los peores rincones del ser humano cuando es sometido a circunstancias extremas. Triste y asfixiante, un retrato del fin del mundo que te puede hacer perder toda la fe en la humanidad que te quede. Y sin querer volvemos a Francia, de nuevo a un fin del mundo también diferente y que se sale un poco de una trama convencional para ofrecernos algo distinto. Hostile. En un futuro postapocalíptico en el que la humanidad se ha visto reducida por una epidemia extraña, una joven va a sufrir una de las peores pesadillas que este escenario le podía esperar. Tras un accidente con su coche, ésta queda atrapada. Unas terroríficas bestias comienzan a rodearla y a acercar su margen de escapatoria, mientras el anochecer se acerca y tan solo la soledad y el silencio la acompañan. Mientras ve que puede que su final esté cerca, los recuerdos de las personas que quiere pueden ser su única opción para intentar mentalmente superar de alguna manera el horror que la acecha en la oscuridad. Película de terror con tintes dramáticos y una historia de amor inesperada conviven en esta pequeña rareza postapocalíptica con grandes dosis de tensión. Un avance inesperado y sus subidas y bajadas de ritmo son las protagonistas de un desarrollo que no te va a dejar indiferente. Puede que ésta sea una de las pelis que mejor retratan la supervivencia extrema en un caótico planeta desde una solitaria perspectiva, muy al estilo soy leyenda, pero contada de manera más realista. Here Alone nos lleva hasta un mañana asolado por una epidemia. La mayoría de los seres humanos han desaparecido y pocos son los que quedan con vida, entre ellos Anne, una joven que se ha visto obligada a refugiarse y a sobrevivir en el bosque. Ya acostumbrada a estar sola, aislada, acabando con infectados y prácticamente subsistiendo en un entorno peligroso y salvaje, la paz, entre comillas, de su día a día, se va a ver alterada cuando dos personas se cruzan en su camino. Dos supervivientes que van a revolucionarlo todo y donde va a sentir un nuevo peligro, más terrorífico que incluso caminar rodeada de muerte. El volver a relacionarse con otra persona y confiar en alguien dentro de un mundo roto y acabado. Sin duda, una experiencia diferente con momentos de todo tipo que te va a mantener enganchado a la pantalla hasta el final. El director del siempre recordado falso documental en este canal, Apolo 18, Gonzalo López Gallego, en 2013 regalaba a los fans del terror una de las cintas más locas y menos previsibles que vais a poder encontrar. Porque Open Grave es una película de la que casi es mejor no contaros nada y que os animéis a ver si no lo habéis hecho sin mucho conocimiento de lo que lleva. Una de esas pelis de las que no sabes qué esperar del siguiente minuto de un metraje donde el guión puede cambiar toda percepción que creíamos tener. Un hombre despierta con una amnesia total en una gran tumba rodeado de cadáveres. Sin saber qué hace allí, qué ha pasado ni cómo ha llegado a esa situación, el film es una búsqueda frenética para encontrarle sentido a todo. Una mezcla de géneros que no defrauda y que te anima a no distraerte ni un solo segundo de lo que va apareciendo en pantalla. No quiero contaros mucho más, tan solo que no la dejéis pasar. Puede que la peli que viene a continuación sea una de las más intensas y potentes propuestas a nivel narrativo de un futuro apocalíptico. Una obra atípica y muy disfrutable donde los protagonistas son los totales y verdaderos motores de todo lo que les rodea. The River es una especie de western ambientado en el fin del mundo donde la lucha por la supervivencia del ser humano consiste en adaptarse rápidamente a una egoísta y cruel existencia. Una violenta puesta en escena de la selección natural es significada por dos personajes que se comen la pantalla, Guy Pearce y Robert Pattinson. Ambos deberán hacer un viaje incómodo y realista sin nada que perder en un caos salvaje y sin esperanza. Sin duda, una de las mejores cintas de este estilo de los últimos años, la cual impregna de intensidad y pesimismo toda escena y transporta al espectador por una travesía cruda y desesperante. Vamos con una de las mejores películas de terror, post-apocalípticas y de gente encerrada que vais a poder encontrar. Una pequeña familia, un refugio subterráneo y un miedo en el exterior desconocido. Hidden, dirigida por los hermanos Duffer, creadores de la genial Stranger Things, en 2015 pusieron en pantalla un claustrofóbico y emocional fin del mundo con un tono mucho más adulto y oscuro que la serie de Netflix que lanzaría en un año más tarde. Más de 300 días después de que el caos se desatara en la superficie, un matrimonio y su hija pequeña sobreviven bajo tierra, intentando hacer vida normal dentro de lo complicado de las circunstancias, soñando con que llegue pronto ese día de mañana en el que puedan volver arriba. Mientras la desesperanza y la tristeza se va apoderando cada vez más de ellos, el verdadero terror que vive encima de sus cabezas parece aproximarse, pudiendo en cualquier momento entrar en ese refugio. Un mal misterioso que va a sumir al espectador en ese drama familiar casi como un miembro más, luchando por mantener la cordura mientras la oscuridad se va apoderando de todo. Una película diferente con un final redondo de las que quedan en la memoria. Y para cerrar el top, qué mejor que poner quizás la más polémica, sobre todo por ese final inesperado que para muchos, en los que me incluyo, la hacen perder bastantes puntos. Pero es innegable que el viaje hasta llegar a él es una delicia. Calle Cloverfield número 10, enmarcada en el universo cinematográfico que da nombre a la peli, nos presenta a una joven Mary Elizabeth Winstead que tras un accidente con su coche despierta encerrada y al parecer secuestrada sin escapatoria en una habitación. Su raptor, el siempre genial John Goodman, le dice que la ha puesto a salvo del apocalipsis, escondiéndola junto a él en un refugio nuclear. Todo lo que va pasando después juega con el espectador en ese marco de incertidumbre en el que vive la protagonista, de no saber si lo que dice ese extraño personaje es cierto o es mentira, está realmente secuestrada o si verdaderamente fuera se ha desatado el fin del mundo y sin saber si escapar o mantenerse ahí dentro. Un ejercicio por momentos agotador de angustia, lleno de giros de guión y un clima opresivo que dura casi todo el film. Lo dicho, hasta su final. Un final que nadie espera, que cambia todo y que si no habéis visto no olvidaréis por muchos motivos. Una joya post-apocalíptica que no os podéis perder. ¿Qué peli habríais añadido al top? ¿Qué pensáis de estas? Dejadme lo que queráis en la caja de comentarios, un buen like si os gusta este tipo de categoría dentro del cine y suscribíos para no perderos todo lo que está por venir. Gracias infinitas a los bichos que ya son miembros del canal. Si os quiere de sobremanera y os invito a los que no lo seáis a uniros y echáis un vistazo al link de la descripción. Nos vemos en la próxima gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho Cadorce.